¿Cómo bajé de talla 14 a talla 6? Quédense que en este video les cuento todo. Bienvenidas a la comunidad cuarentonas y felices. Yo soy Norma Escandón y hoy es lunes de salud. Pero también le diría yo lunes de chal, porque les voy a contar cómo logré bajar de talla 14 a talla 6. Pero antes del chisme, hermosa, si no se han suscrito, las invito a hacerlo. Solamente hay que dar clic en el botón de suscribir y en el símbolo de campanita para que YouTube les envíe notificación cada vez que subo un nuevo video. Pues así como les dije al principio del video, yo llegué a ser talla 14. Hoy en día soy talla 6 de pantalón, mediano en blusa, small en muchas ocasiones. Bueno, hasta el pie me ha reducido, porque antes yo usaba 9 o 9.5 y hoy ya estoy en talla 8, lo cual me sorprende. No sé si eso será la edad o el peso, pero bueno. Y hoy les quiero contar mi historia honesta, porque me considero adicta a la comida, adicta a los carbohidratos. Y es un proceso que, bueno, no cambia, sino que vamos mejorando con el tiempo. Yo bajé de talla 14 a talla 6, que soy hoy en día 6 de pantalón. En blusa uso mediano, small ya en muchas ocasiones, talla chica. Y bueno, lo que pasa es que también soy como frondosa de acá arriba y es por eso batallo. Si la blusa tiene botones, definitivamente tiene que ser mediana, porque si no, pues se me abre así. Ustedes me comprenderán las que sean de busto frondosa. Ustedes me entienden, ¿verdad, hermosas? Mi proceso de engordamiento o de empezar a ganar peso fue cuando yo me embarazo de mi primer hijo. Como yo siempre fui delgada, yo, pues bueno, yo tenía como ese chip mental de que yo no engordaba independientemente de lo que comiera. Y cuando era jovencita, pues yo hacía muchísimo ejercicio, me mantenía delgada porque iba dos horas al gimnasio, no tenía muchas otras cosas que hacer, ¿verdad? Más que la escuela y el gimnasio. Y entonces después la vida empezó a cambiar, la vida empezó a suceder, llegó el primer bebé, llegó el embarazo, y yo seguía comiendo, pero como campeona. La verdad, yo recuerdo que yo comía tanto siempre, tan desde jovencita, que cuando yo un chavo me invitaba a salir, mi primera pregunta era, ¿seguro que me quieres invitar a salir a cenar? Porque salgo cara. Y no porque pida lo más caro, sino porque como mucho. Y entonces yo no soy de las que voy y pido una ensaladita para quedar bien. Yo como bien. Eso es difícil que cambie, hermosas. O sea, cuando somos de buen comer, es difícil cambiar esa percepción. Entonces fue para mí todo un reto cuando de repente me inflé y me puse gordita con mi primer bebé, mi embarazo. Me ponía yo un plato completo de comida, un plato grande en mi estómago. No, imagínense. O sea, además aquello quedó como un globo desinflado después con estrías. Y bueno, la cosa es que el bebé nació, todo mundo feliz, y resulta que el bebé solamente pesó dos kilos novecientos. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que dos kilos novecientos? Y yo todos los kilos que tengo de más, pues eran de la comida. Yo subí veinticinco kilos en el primer embarazo. Kilos, no libras, kilos. Imaginen ustedes esa cantidad de libras y de peso que yo le puse a mi cuerpo. El cambio tan radical que ya de por sí el embarazo es un cambio fuertísimo. Además, ese sobrepeso, pues bueno, la verdad que no me cuidé. Honestamente comía demasiadas fritangas, frituras, cosas con harinas, hamburguesas. O sea, nada saludable. Subí de peso, me deprimí mucho, pero bueno, estaba feliz con mi bebé, ¿verdad? ¿Y qué hice yo para bajar? Pues comer más, porque según yo iba al gimnasio y entonces el ejercicio me daba más hambre. Y comía y comía más. Y crecía el peso y crecía la depresión. Sin embargo, logré como que bajar un poquito y luego subir ese proceso de yo-yo, ¿no? De subida y bajada de peso que muchas de nosotras enfrentamos día con día. Y después me embarazo de mi segundo hijo. Yo todavía tenía algo de sobrepeso. Ya había bajado como unos 10 kilos, 8 kilos. Quedo embarazada de nuevo. Y entonces decidió cuidarme en mi segundo embarazo. Me cuidé mucho más. No subí tanto. Subí únicamente 12, de 12 a 15 kilos. No me acuerdo exactamente. Pero fue algo, una subida más normal. De ahí en adelante, hermosas, hasta el día de hoy ha sido mi batalla continua con ese sobrepeso. Que nunca, nunca he llegado a pesar lo que yo de jovencita. Porque como hacía mucho ejercicio, yo pesaba aproximadamente 125 libras. Ese era mi peso normal. Y llegué a pesar casi 200. Imagínense. ¿Cuál fue así como el momento en que dije, ya, este peso tiene que irse? El día que llegué a mi closet y ya mi ropa no me quedaba. Salí a la tienda, a las tiendas de compras. Y cuando en los vestidores me doy cuenta que lo único que me quedaba era talla 14. O sea, así de la nada. Una se despierta siendo talla 14. Y yo dije, oh, oh, no. ¿Qué hago? ¿O como más? Y me voy. Lo que sigue es 16. ¿O hago algo por mí y por hacer ya un cambio real y drástico? Más allá de las pastillitas milagrosas. Y que si del té que te adelgaza. Y que de la receta que te da la comadre. Entonces fue cuando decidí tomar riendas de mi peso y de mi salud. Y estas serían mis recomendaciones precisas o lo que a mí me funcionó para bajar de peso. Por supuesto, entender que el proceso puede tomar años. Porque, como les digo, para mí no fue bajar de peso de un día para el otro. Y es algo con lo que sigo cada día trabajando. Entender que la meta es a largo plazo. Cuando se tiene sobrepeso y un sobrepeso considerable, no hay manera que vayamos a bajar 10 kilos en un mes. Digo, sí la hay. Pero no es sostenible. No vamos a poder permanecer con ese peso durante toda nuestra vida si no cambiamos los hábitos. Otra cuestión que me ayudó a mí muchísimo fue entender que mi relación con la comida era una relación tóxica. Así como tenemos relación tóxica con las personas, ¿verdad? Porque sucede, también la desarrollamos con la comida. Para mí la comida, pues quizás llenaba muchos huecos de mi vida. Pues un matrimonio fallido. Obviamente después de tener a mis bebés, no lograr concretar una familia como yo lo deseaba. Pues cosas familiares, en fin, ciertas cosas que nosotros vamos tapando con comida. Porque nos da placer y al final del día la comida nos hace sentir bien. Cuando uno es gordita o comelona, tenemos el chip en la mente que ya se nos puso ahí y que además nosotros lo desarrollamos de ser gordita. O sea, tenemos mentalidad de gorditas y por eso nuestro estómago y nuestro cuerpo reacciona porque pensamos como gorditas. Entonces, tenemos que empezar a pensar como flacas. Empezar a analizar a nuestras amigas flacas, que siempre han sido flacas y vamos a ver que tienen hábitos totalmente distintos a los nuestros. Que sus porciones son moderadas. Que comen un poquito y mastican con mucho más tiempo y más lentitud que nosotros. Que no toman tantos líquidos, que luego muchas veces ahí se nos va el azúcar y engordamos por todo lo que tomamos. Que son como más relajadas hacia la comida. No dependen de la comida. A mí me cambió ese chip cuando empecé a meditar y a ser más consciente de mi cuerpo y de mi salud. Y fue entonces cuando yo decidí certificarme como coach en nutrición y salud holística para ser como mi propia coach. Y lo sigo siendo. Entonces me ayudó muchísimo. O sea, cambiar ese chip, pero también informarnos. Porque ahora hay tantas cosas en el internet. Y uno cree que lo que le funcionó a la vecina me va a funcionar a mí. Y es entonces cuando vienen las grandes decepciones. Porque hay un concepto muy importante que me costó trabajo entender, que es la bioindividualidad. Cada cuerpo es distinto. Lo que me funciona a mí quizás no te funcione a ti. Y viceversa. Entonces lo que para una persona es un alimento maravilloso, para otra puede ser un veneno. Tenemos que estar conscientes que nuestro cuerpo es totalmente distinto y el organismo es distinto al del resto del mundo. Tenemos que estar conscientes que nuestro cuerpo y organismo es totalmente distinto al de los demás. De ahí hay que partir para conocer nuestro cuerpo. Y si investigamos, nos nutrimos más de la información válida, científica, comprobada científicamente, como libros. Muchos médicos hoy en día que aportan maravillosas cosas para la salud integral. Como el doctor Mercola, el doctor Deepak Chopra. Y bueno, no me voy a poner a dar nombres aquí. Pero hay muchos ahorita que nos pueden dar grandes consejos para bajar de peso de una manera amorosa. Compasiva. ¿Por qué se está haciendo el problema? No somos compasivas y amorosas con nosotras mismas. Y nos sentimos gordas, feas, ineptas e incapaces de hacer un objetivo, de crear toda una estrategia para bajar de peso. Parte de entender el tipo de cuerpo y de organismo de cada quien es no satanizar a los alimentos. Por ejemplo, no satanizar a los carbohidratos. Porque a muchas personas les caen bien los carbohidratos. Pero a la mayoría de las que tenemos sobrepeso y como que tenemos inflamación abdominal y como que si son de esas que comen algo y sientes como globo al día siguiente o incluso más tarde después de comer, es precisamente porque tenemos, no digerimos los carbohidratos fácilmente. Entonces yo he aprendido que para mí, para mí, Norma Escandón, una dieta tipo paleo, una dieta tipo cetogénica funciona mucho mejor que con una dieta vegetariana, por ejemplo, o una dieta alta en granos, inmediatamente me impló. Si yo como tortillas de maíz, que son mi adoración, si yo como frijol, lenteja, es la muerte para mí. Pero si yo como una dieta más alta en grasas saludables y en proteína magra, muchos vegetales, yo comprendí que los carbohidratos y yo no somos amigos, que el azúcar y yo no somos amigos, aunque soy adicta a ellos. Porque hay que reconocer nuestras adicciones hermosas. Y para mí, pues, es una adicción los postrecitos, el azúcar, los carbohidratos, los panecitos. Pero ya sé que me hacen mal y que me engordan. Y no estoy diciendo que nunca nos demos un gusto. La vida es para disfrutarse. Sin embargo, el lograr ese equilibrio para comer estos alimentos con moderación. Yo recuerdo que una vez una nutrióloga me dijo, Norma, es que lo mejor es llevar una dieta equilibrada. O sea, un plato de fruta en la mañana, un yogur, tus huevitos, un pan integral. Yo digo, para mí eso es una bomba. O sea, para mí, si yo como eso, yo engordo. Yo conozco mi cuerpo y yo sé que para mí funciona mejor una dieta baja en carbohidratos, baja en azúcares y frutas y alta en proteínas. Y sobre todo, el no comer tanto. O sea, yo ya tengo demostrado que si yo como menos y yo, de hecho, tengo más espacio entre mis comidas, me va mejor. El ayuno intermitente es algo que yo de vez en cuando aplico y no saben. Quedo así como chupadita, chupadita. Bueno, no tanto, ¿verdad? No tanto. Seguimos trabajando en eso. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esos síntomas para saber que los carbohidratos nos caen mal? Bueno, por ejemplo, yo sentía mucho hormigueo en mis manos, en mis articulaciones, en los pies, en las piernas. Se me dormían muy seguido. También esa inflamación abdominal que como que nunca se va. El sentir que uno no se, que no desaloja, que la digestión no se hace. O también, por ejemplo, los granitos en los brazos, así como unos granitos de agua que parece que tienen como líquido adentro. Todo eso, pues a mí me genera lo que es gluten y los carbohidratos en exceso. Y vaya que no soy intolerante al gluten. No soy intolerante a nada. Simple y sencillamente que no, yo ya detecto cuáles alimentos no me caen bien. ¿Y qué es lo que hago ahora para mantener el peso? Bueno, yo quisiera bajar más. Y obviamente estoy consciente de que ahora que soy talla 6 de pantalón y me deshice toda mi ropa. Eso es una catarsis también. No es fácil como que entender que uno va bajando de peso y deshacerse de sus cosas. Pero les recomiendo, regalen todo, hermosas. Regalen todo poniendo la energía en su ropa y enviando amor a quien va a usar esa ropa. Que si es alguien que está tratando de bajar de peso como nosotras, pues que le enviemos mucha luz para que también lo haga. Pero hay que cambiar, cambiar muchas de nuestras cosas en lo que es a la cena. Yo recuerdo que yo cambié todo y mis hijos eran como que, mamá, ¿qué es esto? Aquí hay puro cochinero orgánico. Ellos decían, aquí hay puro cochinero orgánico. Y claro que pues no es cochinero, ¿verdad? Muchas más verduras, muchas más frutas. Ahora compramos más en lo que son las, aquí son los Farmer's Market, donde se encuentran pues las frutas y verduras frescas. Las granjas locales, todo lo que es carne, lácteo, lo compramos también de animalitos que se alimentan con pasto. En fin, muchos cambios que yo empecé a hacer uno a uno, hermosas. Aquí la cosa es que no se me desesperen. Hay que ir implementando cambios poco a poco. Hay que ser conscientes de lo que comemos, no hay de otra. Hay que poner atención en nuestros alimentos, en lo que le estamos dando al cuerpo. Y de esa forma, pues el mismo cuerpo nos va a ir diciendo que sí y que no. Lo que es una realidad es que no hay píldora mágica, hermosas. Yo incluso me hice alguna vez una lipectomía. O sea, cuando bajé de peso, la piel se colgó y pues, uy, aquello se veía horrible. Y yo por cuestión de estética me hice esa lipectomía. Quedé fascinada, quedé muy contenta. Había la opción de hacerme otra lipoescultura y más cirugías, pero decidí ya no quiero porque para mí únicamente con la piel quedé bien. Sin embargo, si uno vuelve a subir de peso, incluso con una lipectomía, aquello se vuelve a deshacer y se vuelve a poner feo. Entonces hay que cuidarse. Es más, cambiar el chip. Nos podemos hacer mil cirugías, pero la cirugía, la que nos tenemos que hacer a nosotras mismas es la cirugía mental. La cirugía del chip de gorditas, de que no es necesario comer tanto y ser conscientes, que estamos comiendo mucho, por eso subimos de peso. Esos son mis consejos. Sé que son consejos más holísticos. No es una dieta específica. Sí tenemos dietitas específicas. Tengo un grupo que se llama Retos Saludables con Norma Escandón, porque los batidos para mí han sido una maravilla para bajar de peso, una gran herramienta para sustituir comidas, no comer tanto. Entonces descanso mi digestión y me lleno de nutrientes en un solo batido verde. Les voy a dejar el link si se quieren ir al grupo privado en Facebook. El reto es gratis, totalmente gratis y ya vamos a hacer otro muy pronto. Así es de que estén pendientes. Esta es mi historia de cómo bajé de peso. Si quieren ver más videos sobre mi experiencia y mis batidos, se los dejo aquí en la pantalla para que se vayan a verlos. Solamente den clic en el que prefieran y YouTube las va a llevar inmediatamente para allá. Como siempre, hermosas, es un gusto compartir con ustedes y les agradezco de todo corazón por estar aquí. Les mando un gran beso.